Oye, Pilar Montenegro reapareció, aquí la estamos viendo en pantalla, aparentemente pues esta publicación es reciente, según dicen, serían imágenes nuevas de Pilar, recordemos que ha habido siempre mucha especulación sobre la exintegrante de Garibaldi, de que sí tiene una enfermedad, que está en silla de ruedas, que sí no sé qué. Porque miren, esto reaparece, la verdad a mí no me queda claro si son fotos nuevas, porque pues ahora sí que hasta no ver, no creer un video, etcétera, no sé realmente. Le preguntaron a Sergio Mayer, al Tata Mayer Metichón, que qué opinaba, y entonces el Tata dijo que él ha hablado con Pilar, eso sí, y que siempre le pide que si va a verla, que si va y la ve, y ella le dice, no, 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 ahorita no, ahorita no está recibiendo gente. Y menos a ustedes. Y menos al del Team Infierno, y menos al Tata Mayer, que tan quemado está. Entonces, que él siempre le está insistiendo, oye, cuando nos vemos, ah, oye, déjame ir a visitarte, ay, este, este, hay que comer juntos, y no, pues ella no quiere, ella está realmente retirada del mundo del espectáculo, por eso te digo que es raro, y yo no sé si estas imágenes son nuevas, si es una cuenta de un fan, ya ves, cómo nos han engañado con Adela Noriega. No, y ahora con la inteligencia artificial también se pueden hacer este tipo de cosas, o sea, solo usan una foto que tenga ella y ya la montan. Ajá, entonces, como que no sabemos realmente si sí o si no, ojalá, a mí me daría mucho gusto que esté bien, porque, pues, se dicen tantas cosas de su salud, que ojalá y estuviera, estuviera en perfectas condiciones, porque se ve bien en las fotos, ¿no? Y luego no, no se le ve ninguna arruga, o sea, también yo creo que tendría filtro, porque, pues, este, ya pasa también de los 50, ¿no? Como, como sus compañeros. Claro, sí, ¿no? Los ves a todos, ya, ya se les nota la edad, sería raro. Y qué buena cantante era, ¿no? Bueno, a mí me gustaba, no sé a ti. Sí, a mí la del quítame ese hombre me gusta, y otras tantas que sacó de, creo que sacó nada más como dos discos así, pero... La prisionera. Ah, esa era buena, era de una novela, además, ¿no? Sí, salía ahí esta, Gaby Stani. Ajá. No, sí, a mí me gustaba en la música, creo que hubiera tenido futuro en la música, pero también se hablaba mucho de que en aquel momento su marido era el que daba payolas, o sea, daba dinerito para que la pudieran tocar y que la canción se volviera. O sea, es que la payola puede ser también un empujón, o sea, mira, la payola que es el pagar porque tu canción se toca en radio, ¿no? O donde sea, pues es una herramienta, o sea, al final de cuentas puede funcionar o no, porque también, si una canción es mala, aunque canten, aunque paguen mucha payola, no va a funcionar. Yo creo que aquí también ese hombre era una gran canción y él pudo darle el empujón con dinero, pero también porque la canción era buena. Pues sí, hasta la fecha se sigue escuchando, si vas en las listas de reproducción de Spotify, ahí te aparece siempre, dependiendo de la clase de música que escuchas, ¿no? Por ejemplo, a mí me aparece siempre. Sí, o sea, porque entra como en esta categoría de lo grupero, de Alicia Villarreal, Ana Bárbara, ¿no? De todas estas cantantes. Aparte tenía esta versión balada. Sí, 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 hacía, eso era como muy característico de ella, ¿no? Que hacía dos versiones de sus canciones más exitosas. Ajá, era una versión orteñita y la versión balada, ¿no? La verdad es que tenía, tenía todo para triunfar, Pilar Montenegro, sí tenía todo, aunque era muy agria con la prensa y muy grosera, pero a nivel cantante sí, sí estaba chilo. Y actuaba, ¿no? Bueno, cantaba más que actuar, pero le hacía ahí de vez en cuando, sí. Pues estuvo con Yuri, ¿no? En volver a empezar. Sí, creo que la última participación, no sé, me corrigen acá en el chat, fue en Fuego en la Sangre. Oh, ¿a poco estuvo ahí? Sí, yo creo que sí. Oye, oye, oye.